qué tal mis amigos cómo están reciban un saludo de parte de calico del canal de calico la construcción espero se encuentren bien bien todos el día de hoy les traigo este pequeño vídeo vamos a hablar un poquito de la herramienta vamos a hablar en especial de los martillos o taladros hay una diferencia entre martillos s d s plus y s d s max creo que es muy interesante saber cuál de los martillos es plus y cuál es max porque de repente necesitamos comprar puntas o brocas en internet pero son bastante iguales y por esa razón a veces nos confundimos ordenando s d s plus cuando en realidad necesitamos s d s max de eso se va a tratar el vídeo hoy va a ser un poquito corto voy a explicar rapidito por acá tengo dos martillos si se dan cuenta a lo lejos aparentemente son iguales de igual manera si le tomara una foto ya sea al martillo o a las brocas o a las a los a los las puntas incluso la pala que se ve ahí cuando se suben las fotos a internet no se distingue si son s d s max o s d s plus pero hay una diferencia a la hora de que ustedes quieran comprar pregunten de qué clases son este martillo que ven ahí es el max es grande y hay bastantes de esa de esa clase y hay unos que son roto martillos hay otros que son solo martillo o chipeador como le llamamos aquí en california para reventar concreto y éste también hace lo mismo nada más que su tamaño es bastante pequeño por esa razón también sus puntas van a ser pequeñas pero si se vieran en foto es difícil de distinguir bueno vamos a hablar a la punta s d s plus son estas y ustedes van a notar que la cabecita es hay mucha sombra aquí del sol no se distingue bien pero vamos a tratar la cabecita es bastante pequeñita tiene tres octavos la cabeza aparte el s d s plus parece ser como botella si se dan cuenta las rajaduras están acá y luego viene flaquito y por acá se engorda y se ve como si fuera una botella esa la hace distinguirse con las otras s d s max si se dan cuenta en esta broca si se dan cuenta en esta broca es tres octavos la entrada a diferencia del s d s max tiene cinco octavos la entrada este es bastante grueso y son planas tiene las regendiduras las que casan en el martillo y luego son planas hacia abajo esa es una de las cosas que las hace ser diferentes en las fotos si yo le tomara una foto a esta y las quisiera subir a internet no se va a distinguir cuesta distinguir tendría que ver esto y quizás ponerle ahí que son s d s max así que a la próxima que quieran comprar y ordenar sus puntas asegúrense qué clase de martillo tienen si es plus o si es max para que no cometan el error una vez yo ordené unas y me salieron que eran plus pero yo quería max pedí unos dos chizos de estos y me enviaron dos de estos son similares si ven este es más grande este es más chiquillo pero pues en las fotos no lo van a distinguir verdad otra de las cosas que se nota rápido es cuando le ven la entrada al martillo y este es cinco octavos la entrada mientras que el plus viene siendo tan pequeñito tan pequeñito de tres octavos ahí está tres octavos la entrada y cinco octavos el s d s max espero que les sirva este videito de algo ahora ya sabemos a la hora de ordenar nuestras brocas o puntas simplemente aseguramos que nos están vendiendo si son s d s max son para martillos grandes y s d s plus son para martillos pequeños en las brocas en las brocas no va a mirar usted diferencia porque se parecen mucho mucho por ejemplo esta es de media y la entrada es plus plus tres octavos y si ven en el tamaño cambian pero pero en las fotos les digo es bastante difícil de notarlo verdad y también s d s max tiene brocas de este tamaño y mayores para sus martillos que son rotativos y que chipea el cemento revientan el cemento bueno amigos espero que les haya gustado el videito cualquier pregunta pueden hacerla estamos a la orden a la próxima hablaremos sobre los drills o los desarmadores quizás se llamen estos de impacto cuál es la diferencia entre impacto y el otro roto martillo lo hablaremos en el próximo video nos vemos hasta pronto bye